Aquí estamos en las instalaciones que el señor René Barbosa tiene para que usted venga a jugar FUT 5 Si quiere jugar también FUT 8, le armamos una cancha de FUT 8 Venga, contrate, aquí, en este lindísimo lugar, en San Sebastián, contigo a Colchón y Girón Estas son las instalaciones deportivas para que usted se recree, para que tenga, venga para compartir con sus amigos Próximamente vamos a estar organizando un campeonato de FUT 5, dos instalaciones Buen parqueo Y en el puro centro, aquí contigo a Colchón y Girón Aquí en San Sebastián ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!